¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, yo, bueno Ok, tenemos esto Para fuerza Ok, no hay nada aquí Esto es lo que necesitaba, y estas también Ya que estamos bien Oh, cierto Los Blaze Power, ok Necesito esto Esto por aquí Esto por aquí Buah, hasta dónde Terminé poniendo esto, de verdad O sea, no pude haberlo puesto en un En un sitio Más incómodo, por favor O sea, Monster, claro que no Venga, vamos a llevarnos dos manzanas De estas, creo que no puedo Hacer, en serio No puedo Hacer de estas, pero bueno Ok, vamos a hacernos de fuerza Fuerza, no sé si Fuerza ampliada o fuerza 2 Es decir, ampliada con redstone O subida con glowstone Si es que tengo Sí, aquí está Aquí está Podemos dejar estos frascos de más Esto y esto Esto me lo llevo Esto fuera Esto fuera también Ok, fuerza 3 minutos Creo que es un minuto y medio Nada, lo vamos a ampliar Oh no, espera No, es que tenemos un huevo Tenemos un huevo de pociones Así que la vamos La vamos a subir de nivel Y tengo más glowstone No me digas, compañero A ver Vamos a dejar esto por aquí No me digas que no tengo más glowstone Por favor, que me suicido Que ya que estamos Necesito un montón de glowstone Necesito agarrar un montón de glowstone Porque la granja De melones No está No está terminada Por justamente eso Por la glowstone Lo demás ya tiene Aquí está Aquí está glowstone Y ya está Necesito solamente eso Así que pasando La granja Las dos granjas Ya tienen todo O sea, tienen los pistones Las antorchas La redstone Todo Lo que le falta es poner Glowstone en medio de todas Y poner esto O sea, del cristal La clay Que esto era de naranja Esto era de amarillo Y tal Y me hice que era super pra Pero, o sea En cada uno de ellos Les falta la glowstone Creo que ahí sí tienen Pero ahí arriba ya no No tienen nada Entonces necesito Para que no aparezcan Mobs La otra vez me encontré Un creeper allá arriba Y yo Ok Creo que Creo que Habrá que tomarnos esto Bastante de en serio Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Que por cierto Mi pico Mi pico Se está acabando Pero tengo un montón De diamante también, ¿eh? Eso de un breaking 2 Me urge en realidad No sé por qué No me encantaba En primer lugar Pero bueno Fuerza Esto fuera Por aquí Guau Una Una Qué mala suerte Que no pueda Llevarme pociones De resistencia contra el fuego Pero supongo que Con la espada que tenemos Será más que suficiente Supongo, ¿no? Supongo yo que Debería ser más que suficiente Bajamos y tal Este video Más o menos va a ser de cacería Fuera de cámara Posiblemente iré por Endermans Ya que tengo esta cosa De looking 3 Iré por Endermans Literalmente Y sacaría los ojos Para poder entrar al Nether Y punto O sea, será lo último que haga Pero tendré que estar Bastante tiempo FK En la granja Para obtener un nivel Y reparar mi armadura Que ya está Para el basurero O me haré otra No sé No sé por qué Es que tengo bastante diamante No tengo para regalar Pero tengo bastante Pero eso sí Si me hago otra Me tendría que quedar Sin armadura Y tampoco es plan Compañero del mal Así que No sé lo que haré Ese es el resumen No sé lo que haré ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Son slimes! Son, no Son, son Magmacubes Magmacubes Son Magmacubes Pibe, Dios No me traje un arco Estoy tonto No me traje un arco ¡Ay, madre! Bueno ¡Ven aquí! ¡Mi pequeño Magmacubes! ¡Hostia, Dios! Bueno, te puedes morir ya ¡Oh! ¡Muerte ya! ¡Animal! ¡Oh! Me ha dado Me ha dado ¡Uh, dim! Creo que las pequeñitas No te dan, ¿eh? ¡Buah! Pero me han dado dos Me han dado dos Eso es una buena señal Pero bueno Lo que queremos es Homers de negro Hombres fornidos Fortachones Bastante grandotes Que nos den cabezas de Wither O sea, he tenido un montón de suerte O sea, con Looting 2 Me han dado una cabeza de Wither Y yo Bueno Pero eso suele pasar, ¿eh? Eso suele pasar Y ya después que tienes Looting 3 No te hacen una mierda Y yo, bueno Cosas que pasan, ¿no? Cosas de todos los días Cosas mágicas Cosas estupefantásticas Bien, por aquí ¡Uh! Wow Y no tengo la fuerza, ¿sabes? El poder de la fuerza No me acompaña aquí ¡Uh! ¡Dem! ¡Uh! ¡Dem! ¡Dem! ¡Uh! ¡Ok! Estoy un poco en problemas ¡Saltó mortal! Bien Aquí tendría que estar Mediamente seguro Ya, si encontramos Wither Skeletons Pues estaría súper genial, ¿no? ¿Me han dicho? Bien Ya que la cacería en el Netherfort Fue una completa Mierda Literalmente ¿Cuál fue nuestra Nuestra gratificación Por eso? Pues dos bolas de slime Cuatro barras de base Y una completa mierda Y ya está No sé Yo creo que Tengo que ampliar Tengo que buscar Un buen Netherfort Yo no sé mucho De esas cosas Sobre las Zonas de cacería De Wither Lo que yo tengo Entendido Que no hay granjas Pero bueno Ya si después Puedo diseñar Una Una zona De cacería Pues estaría Bastante Bastante Rico Dino La verdad Pero bueno Vamos a ver Ya que estamos Por aquí Vamos a ver Cómo nos iría En una casa De noche Ok He llegado aquí Por acá Y dije Este templo Lo voy a ver Explorado Y vi esto Y dije Si Si Entro yo Ok Tal vez No lo he explorado Tal vez Tal vez No lo he explorado De hecho No lo he explorado Así que nada He salido Con un montón De cosas Un montón De pociones Sobre todo Y yo Bueno Para algo Me sirvió Ok Un poco De hierro Esmeraldas Uh Interesante Más hierro Más esmeraldas Más saddles Interesante Más esmeraldas Y más saddles Oye No ha estado mal Al menos No del todo Y vamos a sacar Toda la arena Que podamos Para poder subir Otra vez Y ya está Guau Pues no estamos Teniendo mucha suerte Pero seguiré Seguiré por ahí A ver que Que es lo que puedo sacar Compañero De hacerme suerte ¡Gracias! 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 Tiene que haber cofre, por favor, Plat. O tal vez no hay co... Sí, 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 sí. ¿Qué hay cofre? Venga, ¿qué tienes para mí? Un poco de hierro. Y nada más, en realidad. Lo demás, de hecho, no me importa. De hecho, me llevaré un nasadel. Y ya está. Hmm. Al menos es un tanto curioso, ¿eh? Hmm. Una dungeon. Nada mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí otra vez. He sacado 11 enderpearls. Nada más he descubierto una pirámide nueva y una dungeon. La he descubierto así como por suerte, básicamente. Aquí hay clay. No. De hecho, tengo la pala hecha una melda ya. No sé para qué me la traje, pero bueno. Chips happens, ¿no? Lo que sea. Bien, ya no van a aparecer más porque ya es de día. Así que nos vamos a ir para casa. Ya tenemos para el portal. Vamos a ir al portal. De hecho, vamos a hacer el túnel. Si es que podemos... Bueno, no lo grabaré todo, obviamente. Pero grabaré cuando empecemos a hacerlo. Y cuando terminemos, ¿no? Pero primero quisiera poder arreglar un poco el pico, si es posible. Así que nada, vámonos a casa, compañero. Bien, ya estamos por aquí. Lo que necesitamos son de estas varitas. Necesitaremos más, obviamente. Vamos a ver. Son 11. No necesitamos todos para ojos, en realidad. Vamos a hacer 8. 8 porque YOLO. Ya si nos pasamos, pues ya qué, ¿no? Compañero, ya qué. 8, 9, 10, 11, 12. De hecho, hacemos dos más y no nos arriesgamos, compañero. Nos quedamos uno de recuerdo y punto. Bien, dejamos esto por aquí. De hecho, tenemos... ¿What? Todo eso para nada, compañero. Tenía de más, tenía de más, compañero. Si es que yo estoy a punto de tirarme de un barranco, pero bueno, lo que sea, ¿no? Dejamos la pala, esto, que no necesitamos, esto no. Poción de velocidad, si necesito. Oh, tenemos una. Dejamos esto. Ok. Si es que puedo. Vamos a arreglar un poco el pico, por eso de... Las cosas feas. Oh, lo podemos arreglar todo por 11 niveles justo. ¿What? Pero, ¿cuánto tenemos que gastar? A ver. A ver, no esto no. Aquí. Tres. Pues va a ser que no estoy para regalar, ¿eh? Vamos a sacar unos palitos. Si es que tengo también... Debería tener palitos, compañero. A ver. Aquí no tengo palitos. Bien, he dicho palos. Ahora aquí, esto aquí. Y ya ves, hasta me cuesta menos niveles. Ya está, tenemos el pico nuevecito. ¿Y esto cuánto me costa? 16. Ah, la mierda. Y 18 al máximo. Wow. Wow. Supongo que haciendo un pico costará todavía menos. Pero, lo que sea, ¿no? Tenemos 21 diamantes. Tal vez tendría que ir a la mina un día de estos. Pero, de momento, nada. Permítanme, compañeros del email, que revise dónde está... Dónde caramba se está... Eh... Lo que vienen siendo las coordenadas... De... Del Stronghold. Vamos a sacar la calculadora de Windows. Oh, no se quita la imagen. Pensé que se vería pequeño en Minecraft, pero no. No se quita la imagen. Se quedaba, de hecho, de imagen grande. Vamos a ver... A ver, compañero. Ok, el Stronghold está a menos 17.28. Menos 17.28. Entre... Creo que era 8. O entre 9. Wow. Ok, sí. Después de verificarlo. Sí, son entre 8. 21.6. Ok. Entonces la otra coordenada es... 11.52. 11.52. Entre 8. Y nos da esto. Bien, ya tenemos las coordenadas. Las copio. Las copio, chaval. Vamos a guardar esto fuera. Fuera calculadora. Y ya estamos. Estas son las coordenadas. A las que tenemos que ir. Así que nada, voy a entrar al Nether. Y vamos a hacer esas cosillas que, bueno, los picadores profesionales hacen, ¿no? Hacia lo que viene siendo el portal de Lend. Venga, compañero. Venga, que tú puedes. Bien. Ok, es menos 216. O sea, hasta toma por culo. 216. O sea, hacia allá. Vamos a ir corriendo. De hecho, vamos a tomarnos la poción. Por eso debe ir más rápido. Bien, son menos 216. O sea, un huevo. O sea, está demasiado lejísimo. O sea, está lejísimo. Creo que está más lejos que la nueva... O sea, que el desierto. Está más lejos que el desierto. Y yo, bueno. Lo que quieras, ¿no? 216. Sí, 216. Y después ir a... Hacia allá. Hacia el mismo rumbo. Donde está la... Yo qué sé. Lo mismo, me han puesto trapa aquí. Y yo, bueno. Wow. Wow. Ok, sí, es cierto. Esto ya lo tenía porque me había pasado. Me había pasado la primera vez. 216, ok. 216 y así allá. Menos 144. Hombre, no está tan lejos. O sea, es que es el Nether. O sea, en el Nether todo se hace mucho más fácil en realidad. Y así lo tenía picado. Vamos, o sea, súper fácil. No, lo siguiente. 44. Venga, compañero. Y aquí estamos. Eh, ¿y esto? Hola. Plats. Bien, aquí teníamos que hacer el portal. Un poco más para arriba. Más por aquí. Bien. Ok, tapamos un poco esto. Quiero esto por detrás. Esto no. Me parezco manco. Me parezco manco poniendo estas mierdas. Pero bueno. Otra vez, ¿en serio? Ok, dos aquí. ¿En serio? ¿En serio Minecraft? ¿En serio? ¿De verdad, eh? O sea, es todo. Esto no puede ser. O sea, cuando pasan estas cosas es como de... ¿Por qué? ¿Por qué Minecraft? ¿En serio? ¿Ya? ¿Y me asfixio? What the fuck. ¿Qué? 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 Y bueno, ya vamos de regreso. Me tomamos una poción de velocidad 2 para venir más rápido porque mi retraso no tiene nombre. Necesitaba obsidiana y obviamente también... What? También necesitaba... Creo que viene siendo un mechero. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Obviamente lo necesito. Y en nada, vamos súper rápido con la velocidad 2. Creo que es un 40% más de velocidad. Por lo que estaremos ahí en 0,5. Pero bueno, eso es lo que digo, ¿no? Básicamente entramos, ponemos los ojos y ahí básicamente lo vamos a dejar. Posiblemente este capítulo puede ser un poco raro ya que fuimos a cazar una vez. Fue un fail. Fuimos a cazar endermans. Fue un total éxito aunque no era tan necesario quedarme tanto tiempo. Pero bueno, ¿no? Lo que sea. Vamos a ver... Venga, llega. Venga, di que sí. Menos mal, tengo pico de diamante. Menos mal. Con eficiencia, además. Y ya está. En teoría tendremos que salir en la... En el portal. Y así salimos en la superficie. Simplemente lo rompemos y vamos hacia abajo. Venga, compañero. Ok. Ok. Creo que posiblemente he cometido un error de cálculo. ¿Dónde rayos estamos? ¿Dónde rayos estamos? ¿What? ¿Dónde rayos hemos salido? Guau, guau. Guarda las coordenadas. Porque estas no son ni las coordenadas que escribí al principio. ¿Hola? ¿Qué ha pasado con los portales? ¿Hola? No estamos ni cerca. No estamos ni cerca, loco. Del port... ¿What? ¿What? Hemos salido en un... ¡Dios! ¿Dónde hemos salido, loco? No sé dónde hemos salido, eh. Es un desierto. Pero vamos, es esto... Un mini desierto. Guau. Pues... No sé dónde hemos salido. Tengo las coordenadas de portal, así que podemos alejarnos. Pero aquí jamás he estado, de hecho, eh. Porque es una tundra... Al lado de un desierto. O sea, donde estaba el original... El original coso este... Pues era... Creo que era en jungla, ¿no? Era en jungla... Con desierto... Pegado a una... A una sabana. O sea, nada que ver. Guau, loco. Bueno, al menos podemos explorar por aquí, pero... Guau, eh. O sea, me he desconcertado en un huevo. Dije, ¿qué rayos? La otra pregunta. ¿Por qué hay mobs aquí? Aquí no ha estado. O tal vez sí. No, no sé. Hay mobs. Lol. A ver... Bueno, de momento no se ve nada, ¿sabes? Hemos sabido la dimensión desconocida y no se ve nada. Ni pirámide, ni aldea, ni nada. Y hay mobs. Es lo más curioso. O sea, hay mobs, pero los conejos están súper pequeños. O sea, parece como si hubiera estado aquí, pero a la vez no, ¿sabes? No sé. No hay nada. ¿En serio? ¿Estás me c***ing? ¿Qué? Pues nada, supongo, ¿no? Hemos ido en coordenadas equivocadas. No sé dónde estoy. No sé lo que hay por aquí. De momento hay desierto, pero poco más, en realidad. Guay, aquí se termina. ¿En serio? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. No sé dónde esté. Pero bueno. Ya si encuentran la pirámide y eso, lo grabaré, supongo. Pero para otro capítulo, obviamente. Porque aquí lo terminamos. Espero que les haya gustado. O tal vez no. Fue un poco raro esto. Demasiado random lo del final. Esto, o sea, lo... Pero bueno, si es así, pues darle un like, comentar, compartir con sus amigos y suscribirse. Y nada, como siempre, un abrazo. Yo soy Mao y nos vemos hasta la siguiente. Y mobs y todo. LOL. What the f***, man? What the f***, señorita araña? What the f***, señorita araña? What the f***, señorita araña? What the f***?